El Foro de Educación reconoce el esfuerzo del gobierno para mejorar la retención escolar, la preparación de los docentes y el desarrollo de infraestructura básica en las escuelas públicas. El hecho de que en los últimos 10 años haya más de 12.000 maestros, tenemos ya una planilla de 54.000 maestros en el país, el hecho de que el año pasado se hayan distribuido más de 5 millones de textos escolares, el hecho de que una cantidad importante de centros de estudios se han mejorado su infraestructura, que más centros de estudios tengan agua potable, constituyen definitivamente avances que hay que reconocer. En el 2007 restituimos el derecho a la educación pública gratuita, por eso es que se declara el Día Nacional de la Educación, porque el primer decreto que emite el gobierno del comandante Daniel Ortega en el 2007 es restituyendo el derecho a la educación gratuita, que se nos había sido arrebatado por un programa, por un proyecto que se había impuesto y que limitaba el acceso a la educación. Por lo tanto, para nosotros es importante recordar este 11 de enero ese reclamo que tenía la población de que no podíamos poner barreras financieras para ejercer el derecho a la educación como lo hacemos el día de hoy. Los avances en materia de educación no son los únicos que sobresalen, también cinco aspectos fundamentales que se deben cumplir para lograr una mejor calidad educativa. Uno es el tema de los docentes en cuanto a su formación y reconocimiento económico y estimulación. Dos, el tema de la educación. Hay cuatro educaciones que nosotros creemos que han sido las más olvidadas históricamente. La educación técnica, la educación inicial, la educación intercultural bilingüe, la educación rural. Y definitivamente un desafío global de la educación en el país lo constituye el tema de la inversión en la educación. Somos de los países que tienen estancada una inversión que no llega al 4% del Producto Interno Bruto. Me parece que hay retos muy importantes, entre ellos evaluar el currículum, darle más sentido, más importancia a las competencias para la vida y el trabajo, la formación docente, formarlo con ese perfil pedagógico necesario para formar y desarrollar esas competencias. Los temas educativos son prioridad para la empresa privada y forman parte de los 50 ejes de trabajo de la Agenda del COSEP que apuesta a la tecnificación de los jóvenes y al apoyo de proyectos de innovación tecnológica del sistema educativo del país. En la Agenda COSEP, dentro de nuestras 51 acciones, una serie de acciones vinculadas específicamente al tema de la educación, algunas de estas ya en proceso que se están desarrollando. Nos interesa mucho y ya estamos haciendo un levantamiento y se está visitando todos los centros de capacitación técnica del país para saber cuáles son las condiciones que existen en toda Nicaragua en el ofrecimiento de capacitaciones técnicas, qué tipo de carreras técnicas se están ofreciendo, si estas responden también a lo que nosotros estamos demandando. Así es que efectivamente el tema de la educación para nosotros es prioritario, es un tema que es lo que nos va a asegurar que Nicaragua crezca sostenidamente en el futuro. Pero la articulación y la participación activa de los sectores de la sociedad civil y el sector público en la elaboración de una estrategia de educación nacional sigue siendo una utopía, mientras no exista voluntad del gobierno de promover una política de consenso, según los expertos. Hay que contribuir a mejorar la educación, pero tenemos lamentablemente un Ministerio de Educación que a pesar de nuestra insistencia ha cerrado las puertas al diálogo con las organizaciones sociales, con las organizaciones de sociedad civil y plantear políticas educativas bajo un modelo de secretismo, bajo un modelo no es saludable para una educación que realmente es responsabilidad de todos, que es un bien común y que es un derecho humano. Es necesario que el Ministerio de Educación asuma un consenso desde sociedad civil para poder estructurar un plan de educación. Recientemente ya se ha comenzado a saber que hay un plan de educación 2017-2021, pero en lo particular yo desconocía que ya se estaba haciendo. Eso te puedo decir que también las personas que estamos hablando de educación no estamos siendo partícipes de un proceso de consenso, de consulta, de conformación de la política educativa y tenemos mucho que aportar desde sociedad civil. Es el momento en que la educación sea la prioridad del país y una tarea de todos, y que necesitamos un plan elaborado por todos en el que todos nos comprometamos para poder avanzar más rápido. Pero no es lo mismo avanzar teniendo una meta, una ruta bien planificada, bien pensada y con el apoyo de todos, que ir tomando decisiones sobre la marcha, como se ha hecho hasta ahora. Pues se hacen muchas cosas, pero que surgen de repente para solucionar una necesidad que se hace más que evidente. La Asamblea General de Naciones Unidas ha lanzado el reto a los países del mundo de alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible antes del 2030, entre ellos lograr una educación de calidad. Con la colaboración de Héctor Rosales, Cualquiria Chavarría, NotiVoz.